Eh, no sé para entrar. Ah, no sé para entrar. Ah, no sé para entrar. ¡Ah! ¡Vamos, Téi! ¡Ah! ¡Vamos, Ale, por este fax! ¡Vamos, Ale, por este fax! ¡Vamos! ¡Fue la mierda! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Con todo, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Montos, factores! ¡Ay, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bamos! ¡Bamón! ¡Bamón,ay! ¡Bien! ¡Bien, früh! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos pila, vamos pala! ¡Vamos pala! ¡Vamos pala! ¡Vamos, Cardinal! ¡Vamos, Cardinal! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Ale! 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 ¡ ¡Vamos, Valen! ¡Vamos! ¡Vamos por el jefe! ¡Vamos, Valen! ¡Vamos, Valen! ¡Bien, Venga, tuya! ¡Bien, Venga! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Bien, Lidia! ¡Venga, Venga! ¡Venga, Venga! ¡Ah! ¡Venga, Venga! ¡Lidia! El trato ni todos, ¡Vamos! 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 ¡Bien placa! ¡Vamos! 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 ¡Vale! Presión ¡Miren! ¡Camila! ¡Miren losandos! Miren lo es loca a mi Por eso Saks Vamos Diffen Fuera, fuera 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 Vamos por eso Saks Vamos Cardinal Saks 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 Bien Preción Bien Miren Vamos Vamos por ese Saks Preción Miren Vamos Saks 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 Bien Saks Bien Bien Miren Saks Miren Vamos Preción Miren Vamos Vamos Miren 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 Wirk ¡Bien! 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 ¡Bien, Puyá! ¡Cuarto! ¡Vamos, Díaz! ¡Vamos, Valen! ¡Por este top! ¡Al balón! ¡Bien, Puyá! ¡Al balón, defensa! ¡Vamos, Díaz! ¡Vamos, Valen! ¡Presión, Pérez! ¡Vamos, Díaz! ¡Al balón, defensa! ¡Valentino, presión! ¡Vamos, Díaz! ¡Vamos, Díaz! ¡Bien! ¡Bien! ¡El reloj árbitro! ¡Cuidado por ahí! ¡Vamos, Díaz! ¡Vamos, Díaz! ¡No, no, no! ¡Cero cero, no! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos, Diffen! ¡Vamos, Roger! ¡Por ese SOC! ¡Soc! ¡Bien! ¡Vamos, Diffen! ¡Vamos por ese SOC, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos por ese SOC! ¡Vamos! ¡Soc! 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 ¡Contón! 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 ¡Bien! 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 ¡Al valor, Diffen! ¡Vamos, Ale! ¡Contón! ¡Vamos, Pizar! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos por ese SOC! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Quiere! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Bien! 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 ¡Bien, Maca! ¡Bien, Maca! Esa es protección... ¡Eh! ¡La autrucción al roche! ¡La autrucción al roche! ¡Vamos, tiene salos del Capitol! ¡Bien! ¡Vamos, Pauli! ¡Camino, acá! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, Rifen! ¡Bien! 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 ¡Vamos atrás! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con la defensa! ¡Vamos! 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 ¡Sí, Marta! ¡Pasa, mamá! ¡Presión, Valen! ¡Vamos! ¡Mata, viva! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva! ¡Ey! 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 ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva! ¡Vá, Camagán! ¡Sigue! ¡Vale! ¡Bien, mueña! ¡Chau! ¡Buenas suertes! ¡Gracias! ¡Buenas suertes! ¡Me voy a extrañar! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.